Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por una de sorprendente. Rafinha continúa siendo el objetivo principal de Xavi Hernández para su banda derecha. Con 25 años sus buenas temporadas en el Leeds United le han hecho sumar enteros en los clubs más importantes de Europa siendo el Barça uno de los favoritos en adquirir sus servicios durante el mercado estival. A pesar de ello, hay varios frecos que quedan por resolver para que la operación llegue a buen puerto. El conjunto inglés mantuvo la categoría en la última jornada de la Premier, lo que evitó que el precio del brasileño se tasara en 25 millones de euros como lo reseña la cláusula de contrato. Esto ha permitido que su venta esté abierta al mejor postor y que el Arsenal se una a la carrera para contratarle poniendo una oferta de 60 millones de euros entre fijo y variable sobre la mesa. Ante esto los azulgranas se han movido con rapidez para evitar perderle. En una publicación en Instagram, el ex delantero culé Samuel Eto'o se puede apreciar cómo mantuvo una reunión este martes junto a Joan Laporta, presidente culé y Deco de Sousa, agente de Rafinha. Pese a que se aprecia un buen rollo en la imagen, está más claro que se valoran otros temas. Uno de ellos es la situación del 10, que a pesar de haber dado luz verde a los términos contractuales del Barcelona, sigue esperando a que el club haga un esfuerzo para ficharle. Deco ha viajado a Cataluña para reunirse con la cúpula de la institución para saber de primera mano si el FC Barcelona va a desembolsar el dinero que exige Lid por su estrella o si tendrá vía libre para firmar con los Gunners en los próximos días. De momento, los del Camp Nou están esperando que se concrete la venta de los activos aprobados en asamblea para presentar una propuesta competitiva, pero parece que el futbolista comienza a impacientarse. El fichaje de Rafinha nace para sustituir a Haussmann Dembélé. El francés finaliza su contrato con el Barça en ocho días y todavía no ha dado ninguna respuesta a la última oferta de renovación que le hizo el club. No obstante, ha dado declaraciones públicas donde afirma que está bien en Barcelona y que tiene en sus planes continuar el año que viene. Esto ha creado incertidumbre sobre su futuro, ya que tiene varias ofertas importantes desde Francia e Inglaterra. Sin embargo, la dirección deportiva cree que el 7 no extenderá su vínculo con la entidad, por lo que tienen la incorporación del canariño como una prioridad. Por tanto, esta ha sido la reunión de Laporta con Deco. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que también ha sonado para reforzar el centro del campo culé y también para ser el sustituto de Sergio Busquets en un futuro. Y es que hay una última hora al respecto del jugador de la liga. Xavi Preto ha comparecido ante los medios por motivo de la segunda edición del Suits Legend Trophy, que se disputará en el Real Club del Polo de Barcelona. El mito realista ha sido cuestionado por la actualidad del equipo de su vida, la Real Sociedad y la realidad del FC Barcelona. En dicho encuentro ha destacado una pregunta por encima del resto y que conecta a los dos clubes protagonistas. El interés del Barça en Subimendi. Mejor lo dejan en el Real que ellos ya tienen el mejor pivote del mundo. Sergio Busquets comentó el excapitán Suri Urdín. Además quiso ensalzar las virtudes de Martin Subimendi y la importancia que tiene en el esquema de Imanol Aguacil, ya que se trata de un jugador que abarca mucho terreno y está creciendo. Por otro lado Xavi Prieto es de los que piensan que las comparaciones son odiosas y confesó lo siguiente sobre la comparativa entre el canterano realista y el pivote culé. No hay que compararlo con Busquets, el mejor medio centro del mundo.